La Guardia Civil ha colaborado con el Ayuntamiento de San Andreu de la Barca en la habilitación del Polideportivo Municipal como hospital de campaña, con la aportación de medios materiales y humanos para su montaje, transformando este lugar en un punto de soporte y recuperación al sistema sanitario de la Generalitat de Cataluña para enfermos de COVID-19. Para su puesta en marcha, autorizada por la Consellería de Sanidad, la Guardia Civil ha colaborado para su instalación con efectivos pertenecientes al Grupo de Reserva y Seguridad Nº 4 de Barcelona, con sede en la localidad y personal destinado en la Comandancia de Barcelona.